También midieron imágenes de candidatos presidenciales Exacto Y de la actual presidenta, en La Plata Mauricio Macri, obviamente, midieron a Mauricio Macri 49% de imagen positiva, 42,3% de negativa O sea, le dan positivo Sí, pero lo hicieron ellos mismos y le dan muy alto Pero mirá, Sergio Massa 48,9% de positiva, 41,7% de negativa Sí, Scioli Scioli, 46% de positiva, 49,8% de negativa Le da más negativa que positiva Y Cristina, que es la más perjudicada por este sondeo, digamos Por el resultado de este sondeo 38,7% de positiva, 57,1% de negativa Sí, lo que pasa es que lo que tenés que ver ahí Imagen, no intención de voto Claro, bueno, que el 38% que te dice que tiene imagen positiva de Cristina Es porque son potenciales, digamos, votantes de ellos O sea, del oficialismo Sí, diferente para la victoria Ahora, el resto está dividido O sea, que el porcentaje es alto Sí, sí, hay que ver